Ella es indie, una perrita muy joven, no creo que tenga más de dos meses. Generalmente el primer baño o la primera sesión de peluquería siempre están un poco incómodos, pero con el tiempo se van acostumbrando. Ella en particular hoy vino para una limpieza de ojos nada más, así que... ¿Es su primera vez? Sí, es la primera vez que viene. Bueno, pero ya está súper cómoda, me parece. Sí, parece que sí. Los perros, sobre todo los de pelo largo, y cuando son chiquitos, suelen tener bastante miedo las primeras veces que vienen. Pero cuando nosotros tenemos como lema que la comodidad de los perros sea nuestra prioridad, entonces, evidentemente, cuando uno es perruquero canino, quizá el principal atributo que uno necesita es tener paciencia con los perros, porque hay que entenderlos más que intentar pelear con ellos. Y nada, ese es nuestro lema y acá está el ejemplo. Tuvimos cambios de temperaturas bruscos, bueno, ayer teníamos casi 28 grados, hoy vuelve el frío, ¿cómo hay que hacer, no? Porque todavía sigue el invierno. Sí, el invierno sigue y los perros tienen la particularidad de generar lana, que la función básicamente es abrigar, sobre todo los perros que son callejero o que pasan mucho tiempo afuera, tienen una producción de lana mayor, mientras que otros perros que sienten más el calor de una casa, del hogar, tienen menor generación de lana. Y eso, y sobre todo los perros generan lana, sobre todo cuando tienen el pelo corto, porque necesitan regular temperatura. Los perros, cuando se les corta el pelo, que tienen funciones, por un lado higiénicas y por otro lado estéticas, estéticas porque quedan lindos y es una cuestión meramente humana, y higiénica porque muchas veces los perros que tienen pelo largo se ensucian mucho más. Y si, por ejemplo, tienen las uñas largas, también se lastiman tanto las uñas como los dedos. Si tienen las almohadillas llenas de pelo, también se ensucian bastante. Y se rieda el pelo también, esa es otra problemática. Claro, un perro, sobre todo si es un perro doméstico, y si tiene pelo largo, sobre todo necesita un cepillado regular para mantener la calidad del pelo, y también necesita un baño como mínimo dos semanas, dependiendo un poco de cuánto tiempo tenga el dueño y lo acostumbrado que esté el perro. Pero sí, lo ideal sería mantener el pelo de un tamaño justo para que no pase frío, pero tampoco que pase mucho calor. Y si uno, a veces pasa, por ejemplo, que un perro viene muy lleno de nudos, entonces hay que rebajarle mucho el pelo. Y en estos casos, sobre todo ahora en invierno, conviene conseguir la ropa para que no se sienta. También, y cuando hay que pelarlos demasiado o demás, el perro se estresa, en ese sentido también, ¿no? Lo sufre. Sí, el perro siempre la pasa mal, pero hay algunas cosas que... Que se obligan a hacerlas porque no hay otra solución. Claro, hay veces que no queda otra. Pero muchas veces cuando uno se ve obligado a pelarlo, se ve a una falta de cuidado quizás del dueño del pelaje, porque si uno mantiene un cepillado regular, que tampoco tiene que ser todo el tiempo, sino que cada dos o tres días una cepillada al perro muchas veces hace que el pelo se mantenga sano.